Campana sobre campana Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana, y sobre campana dos Asómate a la ventana, porque están haciendo Dios Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Caminando a media noche, donde va a mirar el pastor De llevarme y a cuidarte, como Dios mi corazón Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana, y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Amén